Que lo que es, ustedes si que están locos eh, ya yo me di cuenta porque es que hablan de mi, ve que lo que es, porque nos reúnen para bailar 1500 y 2700, si le llegaron lléguenle a este barcel palomo, aguante lo que viene por ahi, ve que lo que es, quítense porque no tapen esta liga, me borre. No importa mio aquí niento, y yo soy el mejor, no importa mio aquí niento, me me llamo j ahora, no importa mio aquí niento, si soy un rapero puro, no importa mio aquí niento, porque son rey le digo duro. Sao en el país, a duro y bebamos huir No se pone cualquier ropa pareciendo algo a iris Estamos tranquilizados ahora en el media city En el radio tengo verbo, palomón yo tome preso Jujo a mieles divertidos como guerra de los sesos Desde un puestazo en el lado infierno de los sesos Después tú vas a decir, quién es que sabe de esto Me tiene cansado de tanta palomería Ya no me está gustando esa vaina todos los días Y si fuera algo bien, eso yo lo acertaría Letra de pájaro dulce parece repotería Me tienen envidia, porque tengo mi bling bling Si tú quieres letra, solo llama, dame un ring Porque eso no hace nada que yo le dé una cotorra Pero tienen que bañarse porque afectan como zorra Que lo que, no almarque porque no venga Y si hablamos de música, no hay quien me detenga Le toman los oídos, mirándole que yo doy Le juntaron ropa fuerte, el disco Dury J-Boy El disco Dury J-Boy Si está diseño, ven grabate un video para que lo suba a la página Que está improvisando lo mejor El disco duro y J-Boy No importa mío, aquí miento Y yo soy el mejor No importa mío, aquí miento Porque me llamo J-Boy No importa mío, aquí miento Si soy un rapero puro No importa mío, aquí miento No importa mío, aquí miento No importa mío, aquí miento Porque soy un rapero puro No importa mío, aquí miento Y yo soy un gitarreno Puerta Mio A 500 Y yo soy el mejor Puerta Mio A 500 Puerta Mio A 500 Si soy un Rapero Puro Porque soy Reyes Chico Duro Puerta Mio A 500 Puerta Mio A 500 Puerta Mio A 500 Si soy un Rapero Puro Puerta Mio A 500 Porque soy Reyes Chico Duro Oye que lo que es Si tu eres la leyenda A que este disco se venda Los criminales récord Que lo que Rey del disco duro de rap En esta vuelta vine con J-Boy Que lo que Ustedes fíjense Sigre doble cara J-Boy siento pa' acá Que me están grabando a mí Pa' allá pa' que me graben a 500 Oh, tan loco J-Boy